¡1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1! ¡1, 2, 3, 3, 2, 1! de la Católica de la Católica, de la Católica de la Católica cada vez es una realidad esa copa ya está muy cerquita lo decíamos que venía por el sector de derecho el centro de Lucian Aguant cerrado al primer palo y la cabeza ganadora de la defensa cruzada me parece que fue Poncho fue Alfonso Cristian Parot el lateral izquierdo el multicampeón que aparece el multicampeón, el Parot que ha llevado la jineta que ha llevado con orgullo estos colores Católica, Católica se pone en ventaja Católica cada vez más cerca del sueño Católica cada vez más cerca de la copa 0 para Everton 1 para Católica Maricelino desde esa posición levanta West, centro cerrado al primer palo golpe de cabeza de la línea lo sacó de la línea para el dolor gol, 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 gol gol, gol, gol gol, gol, gol gol gol, gol, gol gol, gol, gol Gol, gol, de la Católica Campeón, de la Católica Campeón, de la Católica Campeón Ya nos permitimos soñar, ya nos soñamos, ya es una realidad En tres minutos del segundo tiempo se empieza a cerrar esta historia Esta historia que comenzó a amarga en las primeras fechas, pero que tiene un final feliz Esta historia tiene un final feliz, la agarró de Bolet el Poncho Parot por la izquierda Estuvo el 2010, estuvo el 2016 y está ahora el lateral de Católica que se mete entre los históricos Llega el segundo para Católica, no sueñen más muchachos, la Copa ya está aquí Cero para Everton, dos para Católica Campeón, lo hizo el Poncho Parot para la UC Ahora sí es el tercero de Parot Para pegarle esa pelota, el pitazo de Azcuñá le pega a Gutiérrez ¡Gol! 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 ¡ ¡Tetracampeón del histórico tetracampeón de la Católica, de la Católica, de la Católica! ¡Entró eso, Felipe! ¡Volviste a vestir la franja! ¡Volviste a emocionarte con tus colores! ¡Volviste a reencontrarte con tu gente! ¡En la vida te tocó sufrir, Felipe! ¡Y la vida hoy día te da una alegría! ¡La agarró con esa zurda bendita! ¡La agarró con esa zurda mágica! ¡Pero libre frontal, 30 metros! ¡Y el Pipe Gutiérrez, que cuánto merecía! ¡Cuánto merecía este gol, el 13 de la Católica! ¡Que vuelve en gloria y majestad! ¡Y ya lo ve! ¡Y ya lo ve! ¡Tetracampeones por primera vez! ¡Histórico Católica 3! ¡Everton de Viña 0! ¡Felipe Gutiérrez, el gol del campeonato! ¡Tercero de Gutiérrez! Ahora sí, todo liquidado. ¡Felipe language! ¡Felipe language! ¡Felipe language! ¡Felipe language! ¡Gracias!